Y ahora vamos a la paparrucha de esta noche. Ayer la senadora Lili Tellez hizo un Lili Tellez y cayó otra vez en la paparrucha. La legisladora morenista aseguró en su cuenta de Twitter que el aborto es un feminicidio. Literalmente dijo que el primer feminicidio ocurre cuando no se deja nacer a una niña a causa del aborto. Esto en respuesta a la también senadora de Morena, Jesúsa Rodríguez, que compartió un video apoyando el paro convocado el 9 de marzo y el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Por si andas igual de confundida o confundido respecto al feminicidio, te aclaramos que no tiene nada que ver con la suspensión del embarazo. El feminicidio es el asesinato intencional de una mujer o niña por razones de género. El Código Penal Federal establece siete condicionantes para considerar un homicidio como feminicidio. Por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual, que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones o actos de necrofilia, antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o registro de amenazas, acoso o lesiones contra la víctima o el hecho de que su cuerpo sea exhibido públicamente. Tellez afirmó además que las mujeres de apenas días o semanas de vida merecen ser protegidas. Pero la determinación efectiva del sexo fetal se puede hacer a partir de la semana 12 de gestación. En México, la iniciativa para la aprobación, para la interrupción del embarazo, cuando no es por violación, aún no se aprueba a nivel nacional, pero en la capital mexicana se permite antes de cumplirse las 12 semanas de embarazo, es decir, cuando aún no es posible asignar el sexo fetal. Así que no caigas en la paparrucha, la suspensión del embarazo no está considerada por ninguna normativa o legislación como feminicidio.